¿Cómo empezar a escribir esta canción y nunca terminar? En mi interior puedo sentir tu olor, respiro tu pensar. No, como, déjame llenme gro, no, imagíname sin ti. Hoy volví a nacer Me volví a levantar Mi pasado se fue Ya no hay nada que hablar Hoy volví a nacer Me liberta que ya Todo no existe a cruz Ya no hay nada que ser Jesús Todo no existe a cruz No hay nada que hablar 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 No hay nada que hablar